Ten cuidado ahí. Voy a matar eso. Voy a matar. Voy a matar la escuradilla. En donde se puede hacer el espacio. Te veré, por favor. ¿Están ahorita en la escuradilla? ¿Estás ahorita en fin? Una cueva. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!